Aquí estamos comenzando esta sección tan divertida, Hazte Pequeño, con Olga de Lama, que esta semana está en un evento muy especial. Buenas noches, Olga. Hola, buenas noches, Eva. A ver, ¿dónde te encuentras? Pues estoy ahora mismo en Lisboa en un evento, que es el tercer año que lo hacen, que se llama The House of Beautiful Business y que básicamente lo han inventado dos chicos de Berlín que se dedica a crear un espacio único para buscar ideas de humanizar el trabajo en esta era de las máquinas en la que estamos y crear como una visión positiva del uso de la tecnología y jugar con las humanidades, pues bueno, pues más o menos eso, ¿no? Y ocurren muchísimas cosas. Entonces vamos a hacer un especial House of Beautiful Business esta noche y os traigo un jueguecito y también, por supuesto, un reto, todo relacionado con este evento, para que os hagáis un poquitito de idea de lo que han sido estos seis días y seguimos de evento, ¿no?, que está siendo bastante intenso y súper bonito. ¿Seis días de evento? ¡Qué barbaridad! Estoy agotada. Madre mía, no me extraña, no me extraña que estés agotada. ¿Y qué podemos ver ahí en este evento, Olga? Pues mira, pues tienen congresos, tienen workshops, tienen masterclasses, tienen quedadas escenas especiales, tienen eventos fuera de esta casa, que lo que han hecho ha sido alquilar un hotel entero, entonces han cogido habitaciones grandes, pequeñas, medianas, han quitado las camas y demás, y en cada habitación hay una cosa especial, entonces dentro del juego que os voy a hacer, voy a intentar con este juego que os hagáis una pequeña idea de qué tipo de cosas se pueden encontrar. Pero bueno, una maravilla, entre profesionales de todas las áreas, filosofía, antropología, medicina, tecnología, consultoría, publicidad, de todo, son unas 500 personas, y bueno, la verdad es que está siendo un verdadero éxito, es de las 7 y media de la mañana hasta la una de la noche, y bueno, ya te digo que aquí estamos todos y seguimos todos, no nos queremos ir. Bueno, oye, qué maravilla. Una de las personas que te ha acompañado, o más bien que te han acompañado, has tenido el placer de hacerle una entrevista de la que podemos escuchar un cachito, ¿no? Exacto, sí, mira, este chico se llama Till Kruscher, y es con Tim Leverrecht, las dos personas de Berlín de las que te estoy hablando, que son la cabeza y el corazón, y la máquina de todo este movimiento. Entonces, pues bueno, pues os pongo un poquitito lo que ha sido la entrevista con él, y luego seguimos con el juego. ¿Cómo creaste esta idea, y cómo la llevaste a convertirse en una realidad? We wanted to create an experience that really brings together thinking about technology, business, and humanity. Querían crear una idea que conjuntara tecnología, business, y humanidades. Querían crear una atmósfera en la que no fueran solo conferencias como en otros casos, sino que de verdad las personas se trajeran a sí mismas y se presentaran como seres humanos, con ganas de jugar, cosa que a nosotros nos encanta. Bueno, o sea, unas ganas de convertir el estrés, ¿no?, al que estamos acostumbrados últimamente, en algo mucho más placentero. Muchísimo más, y totalmente transformador, la verdad. Después de esta semana, no sé, yo me siento muy en casa, ¿no? Me siento muy conectada con un montón de personas desconocidas, muy rápidamente. O sea, que está siendo muy especial, ya, tío, muy, muy, muy especial. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Olga, de todo lo que has visto, y sobre todo has vivido en estos seis días infinitos? Pues sobre todo las personas. Las personas que han atendido este evento son personas que han padecido el mundo laboral tal cual es, el capitalismo tal cual, lo encontramos todos a la hora de entrar en el mundo laboral y vivirlo y trabajar en él. Y personas con mucho interés y muchas ganas de hacer las cosas distintas y volver a atraer la humanidad perdida, como quien dice, dentro del mundo laboral y dentro del mundo de los negocios. Entonces, pues, cada conversación que he tenido ha sido muy intensa y una preciosidad. Eso sobre todo. Pero bueno, con el juego vais a entender un poquitito más. Vamos con el juego y os voy explicando. Vamos allá, claro que sí. Venga, pues vamos a jugar a un juego muy clásico que todo el mundo conoce, pero le vamos a dar una vuelta. Vamos a jugar a Veo, veo que ves. Pero como tú estás allí en España y yo estoy aquí en Lisboa... No me importaría estar a mí en Lisboa, que me encanta saludar. No está nada mal llueve, pero no está nada mal. Entonces, te voy a describir un par de palabras que hacen un poco acopio de lo que estoy viendo con mis ojos para que os hagáis una idea de qué va el evento, ¿vale? Entonces, la primera, Veo, veo. Veo, veo. Veo, veo. Sí, sí. Yo veo, veo y tú dices qué ves. ¿Qué ves? Eso es, veo, veo. ¿Qué ves? Pues veo una cosa que empieza por R. Por R. Ajá, te voy a explicar. No tiene alma. Te voy a dar tips para que lo vayas identificando. No tiene alma. No tiene alma, te refieres a que no está alma espinosa a tu lado, ¿no? No tiene alma, es que los seres humanos la tenemos y esto que te estoy descubriendo, que empieza por R, no tiene alma. Sí. Vale, no tiene alma, empieza por R... O sea, digamos que es un objeto inanimado. Ajá, eso es. Ajá, ¿alguna cosita más? Porque es que empieza por R. Sí, solemos diseñarles parecidos a nosotros. Tienen cabeza, brazos, piernas. Yo creo que ya sé lo que es, Olga. Es. Un robot. Un robot. Mira, pues dentro de esta casa hay un robot. Es muy interesante porque es un robot que está diseñado para identificar cosas nada más verlas con toda la información que recibe. Entonces pasa alguien por delante y dice, pues eso es un señor con gorro, un señor con plumero o lo que sea, una mesa o una silla. Y entonces un artista lo que ha hecho ha sido poner un espejo delante del robot para que el robot identifique qué está viendo, qué es a sí mismo. Y es la incongruencia total porque el robot lo único que no puede identificar es a sí mismo. Fíjate qué cosa más curiosa. Es como los seres humanos, ¿no? Que cada vez conocemos mucho más el entorno exterior que el propio entorno interno. Claro que sí. Venga, la siguiente. Veo, veo. ¿Qué ves? Es una palabra que empieza por C. Por C. ¿Y alguna pistita antes de...? Sí. Hace bum, 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 bum. ¿Corazón? Un corazón, exactamente. No vaya. El corazón del que te estoy describiendo es una sala en la que un médico nos ha dado a unas 20 personas un aparato que nos ha puesto en el pecho y que han empezado a sonar en cuatro esquinas todas las pulsaciones de nuestro corazón, todas las personas sentadas en una silla y ha empezado a introducir música al ritmo de los corazones que estaban sonando. Bueno, qué curioso. Siguiente. Veo, veo. ¿Qué ves? Una palabra que empieza por J y es la que más me gusta de todas. A ver, por J, ¿alguna pistita, Olga? Pues es algo que en Azte Pequeño hacemos mucho, muchísimo, lo que más. Cuando somos pequeños hacemos mucho J. Sí, hacemos mucho J. Jugar, jugar, jugar. Jugar. Hemos tenido una conferencia de unas personas que han traído un Bacamón, que es un juego muy típico, parecido al ajedrez, pero de Turquía, y han explicado la similitud que había en el juego del Bacamón con el juego de la vida. Y ha sido una presentación maravillosa y, bueno, como esas miles de presentaciones. Con jugar ha habido un montón de presentaciones relacionadas con el juego. Venga, veo, veo, y te voy a lanzar dos más y con esta saltamos al reto. Veo, veo. ¿Qué ves? Una palabra que empieza por F. Por F, por F de Francia. ¿Y qué pistita nos das así al principio? Pues mira, lo puedes ver con los ojos y Instagram tiene un montón de esos. ¿Fotos? Fotos. Pues mira, tenemos una sala en la que estoy, además, ahora mismo, que empezó vacía y a lo largo de los días se ha empezado a llenar de inmensas fotos artísticas de lo que las personas en este evento han empezado a, o sea, había viajes fuera del hotel y cada uno tenía que buscar un ojo crítico de la ciudad y esta sala se ha empezado a llenar de fotos y ahora mismo te puedo decir que alrededor mío puede haber unas 500 fotos que me rodean en el suelo, en la pared, en las puertas, etc. Y aquí están expuestas, o sea, que eso es el eje de foto. Y empezamos ya la última, que es Veo, veo. ¿Qué ves? Y ahora mismo te lo enseño en vez de Te lo digo. Esto es un concierto, suena a una especie de guitarra eléctrica, una voz femenina. Amy Winehouse, Amy Winehouse está sonando, creo yo. Te lo vamos a descubrir, voy para allá, voy para la sala, que ellos siguen cantando. Bueno, pues la palabra empieza por M. Música. Música. Oye, Olga, estaban haciendo una versión, no la hemos oído muy bien, pero ¿era una versión de una canción de Amy Winehouse? Amy Winehouse. Ah, es que he oído yo unos acordes y he dicho, eso es de Amy. Eso era, era Amy Winehouse, sí, sí que era. Pues esta es una sala que se llama Music Studio, es una de las habitaciones que han eliminado las camas y demás, han traído todos los instrumentos del mundo y todas las personas que atienden libremente se pueden sentar en esta sala, coger un instrumento y ponerse libremente a tocar durante todas las horas que esta sala está abierta. Así que, bueno, pues aquí tenemos y tenemos un pequeño mensaje para vosotros y con esto terminamos el juego. One, two, three. ¡Hazte pequeño! Bueno, pues aquí los tenemos. Bueno, qué ilusión que todo el mundo ahí en Lisboa se haya puesto a decir ¡Hazte pequeño! ¡Qué ilusión, Olga! Y bueno, les he liado yo de mala manera, la verdad. Estábamos ya en una de las presentaciones que hay abajo y les he traído para acá y están encantados. Llevan como 20 minutos tocando, ya han improvisado y bueno, esto es una locura, la verdad. Me encanta este entorno, me encanta. Aquí te voy a contar. Sí, suena muy bonito, la verdad que sí. Vale, entonces ahora nos queda un reto. Os queda el reto. Y esto está relacionado también. Mira, os he traído un reto que se llama El árbol en tu camino. Ha sido una experiencia que hemos tenido nosotros porque nos han sacado en grupos pequeños para identificar dentro de la ciudad tiendas que tuvieran una relación entre lo vintage, lo antiguo y lo moderno o tecnológico y que viéramos cuál era nuestra experiencia al ver la tienda desde fuera o al entrar dentro de la tienda. Al hacer esto y andando por la calle nos hemos encontrado un tranvía que estaba parado por un coche que había aparcado mal. Sabéis que Lisboa está lleno de tranvías y las calles son muy pequeñas y el coche estaba completamente bloqueando el tranvía. Ha habido dos niños que se han bajado del tranvía y han empezado a empujar el coche. El coche tenía el freno de mano puesto, es imposible levantar aquello. Pero han insistido, han insistido, han insistido. No había manera. Todos los adultos de alrededor mirando, jajaja, qué tontería estos niños. Hemos saltado dos o tres a coger el coche y al final empujábamos, no salía nada. Hasta que a alguien se le ha ocurrido, no claro, está bloqueado en las patas de atrás, en las ruedas de atrás o en las de delante. Se han puesto a gritar los niños, vamos a levantarlo, vamos a levantarlo. Y entre todos lo hemos levantado, lo hemos empujado y al final se ha movido y lo hemos quitado de en medio y el tranvía ha podido pasar, han aplaudido todos y ha sido bastante maravilloso. Esto es un ejemplo de cómo los niños son los primeros que no tienen miedo y por qué no, y el claro que se puede. Y aquí ha quedado muy palpable cómo han sido ellos y no otros los que han conseguido que esto ocurra con su pasión, con su fuerza. Entonces, bueno, el reto más que nada es que si tenéis alguna oportunidad parecida en vuestra vida y os encontráis con un que no a cualquiera de los adultos, un no, esto es imposible, que penséis en este ejemplo y le dediquéis un segundito más a pensar en el tal vez sí. Sí se puede. Tal vez sí se puede. Pues eso haremos, Olga, claro que sí, que muchas veces el no lo llevamos por defecto activado, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Ha sido bastante bonito, la verdad, ver que efectivamente los niños una vez más están por delante. Pues esperemos que sigamos encontrando ejemplos para ir derribando esa cantidad de noes que nos van creciendo alrededor conforme nos va creciendo el cuerpo. Eso es así, eso es así, lamentablemente. Ojalá. Bueno, aquí estamos nosotros con nuestra pequeña luz a ver si seguro que entre todos cambiamos un poquito las cosas. Pues sí, ojalá no se nos olvide que las podemos cambiar, que eso es una de las cosas que también tienen los niños, ¿no? La posibilidad, como tú bien decías antes, de que todo puede ser distinto. Todo puede ser distinto, sí. Muchísimas gracias, Olga, y que disfrutes lo que queda de este evento, de este House of Beautiful Business. Y nada, oye, que te recuperes luego, porque después de seis días, desde las siete y media hasta la una de la madrugada, yo creo que luego te mereces un buen descanso. Madre mía, pues engancho con otra, ya te contaré. Y bueno, pues nada, oye, disfruta como una niña que ellos no se cansan nunca. Exacto. Un abrazo, Olga, gracias. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Chau. 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 Chau.